Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video En esta ocasión les traigo la solución a las marquesinas de esta semana Por 15.000 monedas, sin lealtad, ningún equipo Vamos a empezar con el Groningen Este equipo que vale 2.500 monedas, todos jugadores van 200 Y si los compran apujan 150 así que les puede salir por 1.800 Portero Dune de Inglaterra 3, 200 monedas Centrales Wharton, 200 monedas, del Inglaterra 4 Macombe, 200 monedas, Inglaterra 4 Y Thompson, 200 monedas, Inglaterra 3 Luego por la parte derecha, Waller, 200 monedas, Inglaterra 4 Lakin, en el medio centro, Inglaterra 2, 200 monedas Y Phillips, 200 monedas, Inglaterra 2 Por la parte izquierda, Hutch, Inglaterra 3, 200 monedas Y MSO Wiles, Inglaterra 2, 200 monedas Delanteros, son 2 porteros los delanteros, son 2 holandeses de la liga holandesa Schandler, 200 monedas Y The Boss, 200 monedas, es el medio centro Pero aquí pueden poner cualquier jugador que sea holandés Y ya, se da todo Como vemos, de la TAT vamos sobrados Lo importante de este equipo es que el medio centro Los 3 medio centros Sean de la misma liga y la misma nacionalidad Y el extremo y el central Los extremos y los centrales sean de la misma liga y la misma nacionalidad También como vemos aquí, Inglaterra 4 ingleses y Inglaterra 3 ingleses Y aquí está el equipo chicos, mandamos la primera plantilla, bastante barata Para ver la siguiente Vamos a la de Liverpool En esta que, esta vale un poquito más cara El jugador más caro va siendo Lindelof Que está por 800 monedas De ahí los demás son descartes Jugadores de estos 2 son 600 monedas y 650 Y los demás 350, 300 monedas Y está barato el equipo realmente por ahí de las 4 mil monedas Vamos a comenzar En la portería tenemos a Kalinich 350 monedas Lateral derecho Lujidamba 600 monedas Mechele 350 monedas Bacranjes 400 monedas Lindelof Estébol 800, como les mencionaba Carcela González 650 Trevel 350 Cumms 300 Y Listeine 300 Como vemos este equipo sale por las 3500 monedas Para ser un poco más exactos Entre los 2 equipos apenas llevamos 6000 monedas Lo mandamos Vamos ahora con el del Rapid Viena Aquí también utilizo jugadores ingleses porque siempre se me hace la combinación más sencilla de usar Los 3 mediocentros aquí también son de la liga Obundesliga y tienen que ser los 3 austriacos Aquí también todos valen 200 monedas Por lo tanto el equipo cuesta 2200 monedas Comenzamos con el portero Sandford 200 monedas Lateral derecho Rogers 200 Centrales Phillips 150 y Debra 150 Luego lateral izquierdo Heines 200 El mediocentro Rasner 150 Medio derecho Einlein 200 Mediocentro Mayer 150 y Schandt Vale 200 también Conlon medio izquierdo 200 y delantero Oliver 200 Aquí la clave es que el delantero y los medios derecho y izquierdo sean la misma liga Inglaterra 4 Y los laterales pueden ser de Tienen que ser de liga diferente a los 2 centrales y el portero Comenzamos aquí Inglaterra 3 e Inglaterra 2 los centrales y el portero Y tendríamos perfectamente llegamos a la química Mandamos el equipo Con esto llevaremos por ahí de las 8200 monedas Apenas En realidad se viene saliendo por cerca de 12.000 monedas, 13.000 Las marquesinas Vamos aquí, esta es la máscara de todas Pero aún así es bastante barata Vale 5.000 pesos, 5.000 monedas esta plantilla Un poquito menos pero vamos a redondear las 5.000 Pelé, 600 monedas Hugo Mayo, 450 Dacavi, 400 Lejune, 400 Bains, 400 Merino, 350 Schlenderling, 550 Moe, 400 Dani Raba, 350 Niac, 450 Y Richarlison, 450 Aquí estaría el equipo que vale como mencionaba 5.000 monedas Más o menos Mandamos y quedaría en 13.000 el total de estas marquesinas chicos Sin lealtad ni nada Y pues chicos hasta aquí estaría el video de hoy Dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir trayendo más videos Y... Hasta la próxima chicos Música Música Música